Los planes no siempre salen bien, los deseos no se cumplen al cien por cien, lo importante es que todos estemos bien. Cada año nos juntamos, todo el plan juntos, recordamos a los que ya no están, desde Nochebuena a Navidad, las arenas con toda la familia reunida, los ríos dando vela sin parar, la risa, los abrazos y la comida. Navidad, este año no va a ser igual, aunque no nos podamos juntar, es Navidad, la distancia no nos va a separar, es Navidad, os tengo muy presentes en Navidad. Navidad Una llamada, un mensaje nos servirá, pronto nos volveremos a encontrar, y será de nuevo nuestra Navidad. Navidad, las arenas con toda la familia reunida, los ríos dando vela sin parar, la risa, los abrazos y la comida. Navidad, este año no va a ser igual, aunque no nos podemos juntar, es Navidad, la distancia no nos va a separar, es Navidad, Navidad, los tengo muy presentes en Navidad. Aunque no nos podamos juntar, es Navidad, la distancia no nos va a separar, es Navidad, los tengo muy presentes en Navidad.